Ella volvió el otro fin de semana. Ella de Mar del Plaza. Gentilmente Bosi nos lleva a todos. No, fuimos en taxi, que lo dejamos a Bosi en su casa y Berardi vino con nosotros a nuestra casa, porque nos dejamos al quedar una casa. El otro fin de semana, Berardi vuelve sola. A ver a la mamá media. Cumpleaños la mamá. Steffi me dice que ella no tiene nada con Bosi. Me dice Steffi... No, yo no puedo decir que haya tenido... Ayer me regaló un bombón. Yo te digo una cosa. Está trabajando Bosi. Está trabajando Bosi. Bosi está trabajando en otra también. ¡Oh, no! Voy a dar y no voy a decir quién, pero es colega mía y de la señora Karina Yavícoli. A él le gustan las periodistas. Periodistas. Y ya salió con un montón. Pilar Smith con Fernando Iglesias salió. Me acuerdo de Pilar. Coman un beso, Pilar. No salió con Pilar. Dale, decía quién. Salvemos la nota y después les digo. A ver. Martín, cinco puertas. Es un montón. Me dieron cinco puertas. Es una banda. Y estoy en la misma línea que en Juan Gil Navarro. Dame de Marri Plata. Como el balance que haces. Gente, la verdad, que nos acompañó de una manera increíble. Metimos 50.000 personas en 60 días. Es mucho. Y la verdad que agradecido a la gente. Y a ustedes, ¿no? Sobre todo este programa donde me tuvieron todas las noches siguiéndome, jugando. ¿Pendías esa competencia con Fátima? ¿Te fijabas el número, el corte de tickets? La verdad, ya a esta altura sería muy precario de mi parte estar tratando de ganarle a otras obras. Lo hice cuando era más pibe. Me ponía mal. Festejaba cuando iba primero. Hay una evolución humilde. Y en esa evolución no estoy fijándome para nada. Te juntaste con Tinelli. ¿Va a haber humor? ¿Cuál es la idea? ¿Hacer algo con él? No, no. En realidad, con Marcelo nos juntamos con Marcos Carnevale porque se va a lanzar una serie en Disney. En Star Plus. El año que viene, que es una película, una serie que dirigió Marcos, que protagonizó de seis capítulos. Con diferentes actrices que han colaborado. Hermosas. Sobre historias de amor. Y Marcelo con la filía es la productora de este proyecto. ¿Se quemó a Marcelo? ¿Sentís eso o no? Respecto a esta foto. Famosa foto con Steffi Berardi. Es malo, ¿eh? Era él mi amigo y nos chicaneamos siempre. Amigo, no me merezco un mate. Decime la verdad. Trabajo todo el día. Pero nunca blanqueas o decís estoy conociendo algo. No, no. Yo te voy a corregir. Sumando las relaciones que he tenido, estuve 14 años en pareja. Bueno. El tema es que no te enteraste. ¡Ah! ¡Hablemos como seres humanos! ¡Hablemos como seres humanos! Oye, que vos no te hayas enterado, fiera, no quiere decir que yo no esté de novio. Más relajado en este momento de la vida. Sí, sí, sí. De hecho juego con esto. En otro momento me hubiera puesto el loco, que me vinculen. No. Y de hecho hablamos con Steffi y nos cagamos de risa y jugamos. Juego va. Juego va. Juego va. Juego va. Juego va. Juego va. ¿Cómo viene? Está bien esto de ser picaflor y disfrutar la vida. Si no tenés compromiso. Si no, pero en esa nadie sí. Claro. Bueno, una vez. A mí me pasan todas las cosas. Habla por vos, Guido. A mí me pasan todas las cosas. Habla por vos. No, porque después la que... Daña, daña. Si lo lastimás, está perfecto. Si lo lastimás. Divina. Hermosa. La pasamos súper bien y me dice, escucha que me está mandando mensaje. Sí. ¿Quién es? Este hombre. ¿Qué decía? No para. Ay, mi amor, te quiero ver. Es que la Bali es una bomba. Te agarra la Bali. Obvio. Ay, mi amor, viste cómo es la Bali. A veces tuvieron algo. Sí, lo conté porque ella lo contó. Lo conté porque ella lo contó. ¿Por qué periodista está rondando él? Amiga tuya. Qué raro que no te haya contado. Y estoy muy ocupado últimamente. Es como yo. ¿A vos te tiró Tauro o vos? No, jamás. No tenemos buen feedback con nosotros. Es verdad. No, no tenemos buen feedback. ¿Por qué? Porque Tauro es muy frontal siempre diciendo... Yo soy Ariana. Y él no sé qué signo es. Me parece que chocamos. Las planetas chocan. No van por el lado. No, no, no. No, bien. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Yo sé separar. El espectáculo es muy bueno, de verdad. El espectáculo es excelente. Hay que ir a verlo. Debuta en el Metropolitán ahora. Cambia de teatro. Pero vale. Gracias.